En la clase obrera, en los campesinos, en la gente de los barrios y en nuestra militancia, camaradas, están las fuerzas y están las reservas que nos servirán de combustible para poner en marcha la maquinaria que ha de mover las edificios de nuestro barrio. En nuestra rueda de prensa semanal queremos señalar varios puntos. Primero, saludar a las organizaciones que participaron en la marcha del 22 de marzo, a esa exitosa marcha, producto del esfuerzo colectivo de las organizaciones clasistas, sindicales, principalmente producto de los trabajadores y trabajadoras que hicieron un esfuerzo en impulsar primero el debate a nivel nacional, esa jornada que se dio por parte del Partido Comunista de Venezuela, Únese, los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional en todo el país, se cumplió esa jornada como ustedes bien saben y como lo dijimos en su momento, y donde estuvo la conclusión de ese desarrollo colectivo plasmado allí en la propuesta que se entregó el día 22 de marzo a una comisión designada, encabezada por el Vicepresidente de la República, Elías Aguas, y miembros de la Comisión Presidencial para la Ley Orgánica del Trabajo. Un esfuerzo colectivo donde participó, por supuesto, la UNIT, el Movimiento Nacional por el Control Obrero, la Plataforma de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras, la UNIT Obrero Católica, la Corriente Clasista de Trabajadores y Trabajadoras Cruz Villegas, la Coordinadora Nacional por la Salud de los Trabajadores, la CONASAT, el Partido Comunista de Venezuela, la Juventud Comunista de Venezuela, todo esto, el esfuerzo de todas estas organizaciones para seguir impulsando lo que ha sido bandera del Partido Comunista de Venezuela, el compromiso que hemos mantenido durante más de 81 años ya por la liberación de nuestro pueblo, por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y en este sentido, ese compromiso hoy se sigue impulsando por parte de nuestra organización, se sigue afianzando en el seno de la clase obrera, de los trabajadores y trabajadoras. Y, como ustedes saben, se entregaron esas propuestas. Hoy nos toca una nueva fase que es la de seguir impulsando y discutiendo esas propuestas que fueron recogidas de manera colectiva a nivel nacional en todos los estados. Seguiremos trabajando en esas propuestas para darlas a conocer y para defender esas propuestas en el seno de la clase obrera esa defensa, por supuesto, por parte de los trabajadores y trabajadoras, por el Partido Comunista, por todas estas organizaciones, para que, en la medida de lo posible, sea incorporada a la nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo. Queremos, igualmente, desde aquí, exhortar a la Comisión Presidencial para que, por supuesto, haga público las propuestas y el proyecto que se está trabajando para que sea conocido por los trabajadores y trabajadoras, por la clase obrera, por las organizaciones que vienen trabajando por una nueva y orgánica ley orgánica del trabajo. Por supuesto, y que exista la posibilidad de discutir de manera integral todas esas propuestas. Entonces, saludamos esta actividad que se realizó. Seguiremos desarrollando actividades para seguir avanzando en el público. No ha habido una presentación pública que se ha dado a conocer la propuesta y el proyecto que se viene trabajando en la Comisión. Y es parte de lo que hoy nosotros estamos planteando. Consideramos que sería positivo, sería importante, fortalecería el desarrollo de la elaboración de la ley orgánica del trabajo que se diese a conocer ese material. por supuesto, nosotros estamos exhortando hoy a la Comisión a querer conocer el material que están trabajando para que sea igualmente debatido, discutido en el seno de la clase obrera, en el seno de los trabajadores y trabajadoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!